6 de la mañana a las 6 de la mañana en todo el Ecuador continental hoy es 24 de diciembre y todos nos preparamos a vivir una navidad de un poco Cris, mi amor Cris, mi amor Paulita Paulita, hija, despierta Estoy aquí Amor, ¿qué pasó? ¿De dónde vienes? Te estoy hablando Cris ¿Aló? No Él aún está en el hospital Está conectado al oxígeno Los médicos dicen que hay que esperar Paulita no deja de preguntar por su papá Los médicos no tienen esperanza de que se salve Carlos no utilizó la mascarilla en una reunión Sí, esas son las consecuencias Hay que esperar 6 de la mañana a las 6 de la mañana en todo el Ecuador continental Hoy es 24 de diciembre y todos nos preparamos a vivir una navidad un poco diferente en el mundo Lo impuesto y por tu riesgo no es la excepción Cris ¡Mi amor! Feliz Navidad, papu Feliz Navidad, hija bella Esta será una Navidad diferente Depende de ti hacerla realmente mágica Puerto Viejo, cuenta contigo